Pues regresamos aquí con Panda, vamos a preguntar por qué Panda, pero primeramente eres México-americano, platícame, naciste en Estados Unidos, platícame de Chavo, qué pasaba con el Panda y después regresamos por qué Panda, pero primeramente vamos con Jacob. Bueno, nací en Estados Unidos, pero mi corazón, mi sangre es mexicana, sinaloense 100%, por mi padre siempre nos inculcó esa cultura, nunca se nos dejó olvidar. En mi casa, desde el más grande hasta el tataranieto, habla inglés y en español, una cosa que mi padre siempre nos inculcó y mis vacaciones siempre eran escuinapas, sinaloa, al municipio de donde es mi papá, pero pues una infancia muy bonita, padres muy trabajadores, un papá ejemplar y pues el boxeo era su pasión, ya que él fue boxeador, no sé si fue bueno, no sé si fue malo, no sé, pero una persona muy inteligente conforme el boxeo y mi abuelo, que en paz descanse, siempre era ver las peleas tuyas, las peleas de Chávez, él me ponía a ver peleas del Alacrán Torres con Chan Chan Chanoy, con Rosendo Álvarez, los pesos chicos, el maestro Canto, todos esos tipos de peleadores que hoy en día muchos de los peleadores no saben ni quién son, pero mi papá siempre nos enseñaba y mira, y este camina, y este se boxeaba, y este se quitaba, y este hacía, estuve viendo con guti espadas, o sea, todo eso lo que mi papá nos enseñaba y es algo que pues ya lo tengo de nacimiento, ¿no? Lo traes en la sangre y aparte ya sin creerme, estaba viejito, me ponía a tus peleas mi abuelita y la chingada, está bien, no pasa nada, entonces ya lo traes en la sangre, tú ya realmente tu camino era tal vez o acompañarlo o nada más saber que tu jefe y tu abuelita han sido boxeadores, tu tata se le llama allá en Sinaloa. Sí, no, yo pues nunca pude acompañar a mi papá, mi papá ya es una persona mayor, a mí me tuvieron ya viejones, ¿no? El volado, fuiste el volado. Sí, fue el volado, pero yo pues yo conocía a mi papá ya en su etapa como de charro y eso, pero siempre, o sea, me recuerdo bodas, ¿no? Bodas especiales, 50 años y ponían las peleas de fuera cuando peleó Frankie Randall con Chávez y la boda ya y sí, la pelea afuera, o sea, la gente poniéndole más atención a esas peleas y eso con... Y pues esas, siempre me han nacido, mi papá me llevó cuando en esos entonces todavía peleaba, el entrenador Joel Díaz, Antonio Díaz, yo crecí con ellos, los miré pelear, cuando Pancho, Francisco Pancho Segura, todos esos peleadores cuando iban a Indio, California a pelear, cuando los Ruelas, entonces es algo que siempre, siempre estuvo inculgado en nuestra casa el boxeo. Pues creciste viendo boxeo, me estás mencionando a los mejores, efectivamente, que por lo regular empezaban ahí en el foro, todos los que mencionaste casi estaban, pasaron por el foro, por el foro boxeo en aquellos ayeres donde se hacían las extraordinarias funciones de boxeo y aparte creo que los estelaristas eran los mexicanos, ¿no? Ruelas, Rafa, Gaby, este, todos ellos, Chicanito, no sé si te tocó también, Chicanito, nada. En paz descanse, estaba en ese tiempo y en qué momento tú dices, puta, tal vez no puedo ser boxeador, pero quiero ser entrenador, o cómo te nace, porque no es de la noche a la mañana. No, o sea, como te digo, el boxeo, pero mi papá, pues yo empecé a engordar muy joven y me decía, no, canijo, tú no vas a boxear hasta que esto, y pues no era muy disciplinado, ¿no?, como para levantarme a correr y hacer cosas. Entonces, yo conozco a un peleador que peleó con todos los grandes, con Diego, Chico Corrales, con él, todo se llamaba Steve, el Mangos Quiñones, él era un peleador muy hábil, no pegaba, pero era muy rápido, como un mongos, como el animal, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar con él en la construcción y él me lleva al gimnasio, donde él estaba haciendo sus últimas peleas cuando estaba ese programa, el contender. Entonces, él iba a pelear con Stevie Forbes cuando ganó Stevie Forbes y ahí estuve en su preparación con él y eso y ya tenemos más de 18 años y no nos hemos salido del gimnasio, hemos estado ahí y pues tuve la oportunidad de ver yo crecer a Joel Díaz, Antonio Díaz, Julio Díaz, a todos, a Carlos Bazán, a todos esos que pasaban por el gimnasio, Diego Chico Corrales, cuando pasaban por el gimnasio, Joan Guzmán, todo, yo los miré en sus inicios, ¿no? En sus inicios. En sus inicios y cuando terminaron como campeones mundiales. Pero, ¿qué decías cuando decías? Puta, esto es para mí. No sé si dentro del rim, bajo del rim, pero como que esto es para mí o... No, sí, así es. Entonces, en ese entonces, no sé si te acuerdas cuando Israel Vázquez iba a pelear con Johnny Tapia. Entonces, Johnny Tapia duró como 10 meses preparándose en Coachella. Y no le daban la pelea. Y un día, dice, no, yo ya me voy para Nuevo México. Y entonces, el que estaba entrenando a mi sobrino, que yo llevaba a mi sobrino en ese entonces, dice, yo ya me voy. Me voy con Johnny Tapia para Nuevo México. Dice, ahí, entrénalo tú. No, pues yo no sé entrenar. Le dije, no, tú nomás hazle así, hazle así, hazle así. Y pues ahí empecé, a lo loco. Y una vez, pues aprendí a vendar. Aprendí a vendar y en una pelea de un peso completo, recuerdo que dicen, oye, no hay un... Cutman y una de eso. Yo no sabía nada. Y me dice a mí, don Lee Espinosa, dueño de Coachella Boxing Club, me dice, échale tú atarantado. Y después me recuerdo que yo le dije, a ver, y la medicina, ¿qué medicina? Tú ni sabes ni parar cortadas ni nada. Tú nomás ve para allá. Y había aprendido a vendar. Y entonces me dice, me dice, yo me recuerdo que él le decía a todos los entrenadores, si lo llegan a cortar, yo me meto al ring, usted no, yo no voy a hablar nomás. Eso, yo le digo eso al boxeador, en el primer round que lo cortan. Hombre, dice yo, yo nomás me recuerdo que él congelaba la vaselina y todo, y ya andaba yo. Salió y me dice el muchacho, ¿cuánto te debo? No, lo que tú me quieras dar. Y me dio 520 dólares. Y dije, no, yo de aquí soy, no hice nada y aquí estoy. Y ahí es donde empezó mi amor por el boxeo, el viajar, el estar y eso. Y mucho trabajo, hasta que un día también la selección del Estado puso ojo en mí, a muy joven edad, tenía yo 17 años. Sí, la selección juvenil en 2013, en los Estados Unidos. Y eso ya es cuando nos dimos más a conocer. Más a conocer, ¿cuál fue? Estuvimos, nosotros estuvimos años antes, pero antes de eso estaba el entrenador que era de Adrian Broner. Nosotros éramos los manopladores, pero la cara era ellos, ¿no? Ellos llegaban de un avión, se bajaban y llevarse a los otros. Entonces, en el 2012, Estados Unidos dio pésimo actuación en ese. Earl Spence es el único que más o menos dio. Y las dos mujeres ganaron oro. Clarissa Shields y Marlene Esparza ganó bronce. Entonces, en el 2013, corren a todos, nos vuelven, a mí me vuelven a llamar. Y es cuando se nos da la oportunidad a nosotros brillar, a nosotros salir. Llega un cubano, Pedro Roque. Yo, como sabía español e inglés, pues me acoplé muy bien con él. Y fue el que me empezó a mandar, que para Italia, que para Ucrania, para Uzbekistán, para todos esos lados. Y así es como empieza mi carrera. Y aparte, que teníamos caballos ahí. Teníamos a Devin Haney, Shakur Stevenson, Earl Spence. Teníamos a toda esta gente. Entonces, fue una parte de por qué nosotros también brillamos, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video.